...con los recursos de la feria, tanto de este centro como el centro del centenario, fueron las instituciones de pesos que gestionó el presidente municipal. Estamos muy contentos de estar inaugurando este, que es el tercer centro, porque el primero fue el de masculinidades, el que se abrió también. Este no fue con recursos de la feria, pero este sí y el de centenario también. ¿Hay otros que puedan abrir? Este es el tercero. Creemos que es importante tener a lo largo y ancho de toda la ciudad, porque hay mucha, desafortunadamente, mucha violencia familiar, entonces vamos a estar abriendo diferentes áreas de prioridad de toda la ciudad.